Bueno, vamos a hacer un salmón curado al friorífico, con el frío del friorífico. Ahora, necesitaremos aproximadamente 600 gramos de salmón, necesitaremos eneldo y sal, medio kilo de sal, quizá un poco más. Ahora veremos. Bueno, vamos a ver si tiene espinas ahora. Lo primero, creo que no tiene porque en la pescadería lo han limpiado ya, pero por si acaso, vamos a echar un vistazo. Y no, parece que está totalmente limpio. Bueno, está totalmente limpio, así que lo primero que vamos a hacer es coger un recipiente plástico, como este por ejemplo, y vamos a echar el salmón, el recipiente plástico, con la piel hacia abajo. Un par de soles de azúcar y lo echamos así, muy bien repartido. ¿Vale? Menos de dos soles de azúcar. Todo muy bien repartido. Eneldo, aproximadamente entre 15 y 20 gramos. Entonces, para esto vamos a coger un cuchillo y... También se puede echar menos cantidad. Esto ya depende de tu gusto. Como si le quieres añadir pimienta, por ejemplo. Pero vamos, lo básico es azúcar, eneldo y sal. Se puede echar cualquier tipo de sal. Yo voy a echar de esta, gruesa, pero porque es la que tengo. No es por ninguna otra razón. ¿Y cuánta cantidad? Pues medio kilo, un kilo. No importa, porque esta sal luego hay que retirarla. Lo importante es que quede cubierto y que toque todas las partes de la carne. Voy a ver qué cantidad le he puesto. 600 gramos, más o menos. Lo siguiente es poner otra bandeja de plástico. Yo, por ejemplo, tengo esta que es un poco más pequeña, para hacer presión hacia abajo. ¿De acuerdo? Y una vez que consigamos hacer la presión, pues se mete al frigo. Se puede hacer de dos maneras. Yo a veces pongo aquí unas pinzas y otras veces lo que voy a hacer ahora. Bueno, pues mira, nos vendemos aquí, en esta leja. Y yo voy a coger un tarro de oliva, que hice el año pasado, para ponerle la presión que hace salir. Ahora, lo dejo así, de 18 a 24 horas. Ahora. A ver cómo que va. Ahora vamos a quitarle la sal. Y voy a comer. La sal y el líquido que se queda aquí dentro. Entonces lo que voy a hacer es poner los brazos aquí. Y lavarlo. Vale. Le quitamos aquí un poco el exceso de sal. Vale. Muy bien. Cogemos un cuchillo. Y todo esto que sobra. Le quitamos bien. Como que se quede un poco. Y lo sacamos con papel. Y lo sacamos con papel. Y nada, ya se puede comer Vamos a probarlo Y bueno Así es como se hace el salmón La parte de la orilla está un poquito más salada Pero el centro está perfecto Y nada, para guardarlo pues en un tupper Por ejemplo Y se puede consumir por alguna semana Más o menos Entonces vamos a ver este el último Este el último Ahí Listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!